Amigos y seguidores de Autos de Primera Hola, bienvenidos a nuestro canal. Soy Santiago Álvarez y hoy les presentaremos un modelo por el que ustedes nos suelen preguntar constantemente en redes sociales y que es todo un referente cuando se habla de SUV medianos en Colombia. Se trata de la Ford Escape en su nueva variante de carácter deportivo ST-Line. No solo les mostraremos los principales detalles de este modelo, sino que también responderemos algunas dudas y preguntas generales sobre la Ford Escape de tercera generación. Y por supuesto, les contaremos qué es lo bueno y lo mejorable de esta camioneta, uno de los tres modelos de Ford más vendidos en Colombia. ¿Cuáles son los cambios en diseño que tiene la ST-Line? De entrada nos llama la atención que muchas piezas plásticas tienen un acabado body color, en lugar del habitual negro, y en donde antes encontrábamos algún acabado cromado, ahora hay negro brillante. Todo esto hace juego con la nueva parrilla, rejillas tipo panal de abeja, doble salida de escape y rines de 19 pulgadas, junto con faldones específicos y parachoques más deportivos. Y aunque mide 4,52 metros de largo, no es tan larga como otros rivales de su segmento. ¿Y en qué se diferencia en el interior? Pues bien, el aspecto deportivo no solamente está en el exterior de la Escape ST-Line. Por dentro también encontramos un timón ligeramente más grueso, con costuras en color rojo y la base inferior plana. También las costuras rojas están presentes en la tapicería y otros elementos del vehículo, y hay que resaltar la tela de color negro que recubre el techo. Dos elementos que nos gustaron fueron el tapizado, que es una mezcla entre cuero y gamusa, y los asientos, que aunque no son los recaros que encontramos en otros modelos ST, sí son más deportivos y nos sujetan mejor en las curvas. En complemento tenemos unos pedales en aluminio, por lo demás es idéntico a las versiones SD y Titanium de la Escape. Aunque los acabados son buenos, ya se notan los años de esta camioneta en la disposición de algunos mandos y el diseño del interior. A su vez, la posición de manejo es mejorable, y no hay memorias para la silla del conductor, a pesar de que tiene ajuste eléctrico. ¿Qué tiene a nivel de equipamiento? La Forescape ST-Line no tiene cambios frente a la versión Titanium, y se destacan elementos, como luces HID adaptativas con función cornering y encendido automático. Sensor de lluvia, acceso y arranque sin llave, interfaz SYNC 3 con pantalla táctil de 8 pulgadas, radio Sony de 9 parlantes, climatizador Bisona, y asientos delanteros con calefacción, entre lo más destacado. El nivel de seguridad es elevado, y encontramos 7 airbags, frenos ABS con EVD, anclajes ISOFIX y asistentes de manejo, como sistema Advanced Track, control vectorial de torque, asistente de arranque en pendientes, alerta de punto ciego con sensor de tráfico cruzado, monitoreo de presión en las llantas, y freno de parqueo electrónico, entre otros. ¿Y a pesar de ser más deportiva, todavía es cómoda? En efecto, el espacio interior de la ST-Line no tiene cambios frente a otras versiones de la Forescape, y todavía 3 adultos pueden ir bien sentados en la parte posterior, pues hay buen espacio para la cabeza y las piernas de personas que midan 1.70 de estatura. Algunos detalles para destacar es el sunroof, que aporta más visibilidad, también tenemos salidas de aire acondicionado en la parte posterior, y el respaldo, que tiene una buena inclinación, por lo cual permite que vayamos muy cómodos. Un detalle mejorable es esta toma de 230 voltios con un enchufe de tipo europeo. En su lugar, preferiríamos puertos USB, pues únicamente tenemos dos puertos que están colocados en esta gaveta. ¿Y el baúl? ¿Si es amplio? Todas las Forescape tienen un baúl con 456 litros de capacidad, una cifra relativamente inferior frente a rivales como Honda CRB o Mazda CX-5, por poner algunos ejemplos. Además de la práctica cortinilla y una silla posterior abatible, que permite tener un espacio de 1.603 litros, también tenemos apertura electrónica para el portón, con la útil función de manos libres. ¿Es la más poderosa de su segmento? Si hablamos en términos de potencia, la Escape es líder frente a sus rivales con 245 caballos. Si hablamos de torque, solamente la supera la Mazda CX-5 Grand Tour Insignature, pues esta camioneta tiene 373 Nm. Bajo el capó tenemos un motor de 4 cilindros en línea EcoBoost 2.0 con turbo cargador, acoplado a una caja automática de 6 velocidades con levas en el timón. Y esta camioneta viene con tracción total all-wheel drive. El rendimiento sigue siendo una de sus mejores cartas, y superar una pendiente o hacer un sobrepaso resulta ser una tarea fácil, debido a que desde 2000 RPM percibimos una buena respuesta del motor, cuyo buen empuje se mantiene hasta altas revoluciones. Un punto mejorable es la caja automática, que aunque funciona con suavidad, es algo lenta en su operación, incluso usando el modo Sport o las levas de cambio. Quizá por ello la sensación de aceleración no es tan contundente, pero aún así no se opaca el buen desempeño del motor turbo. Sin temor a equivocarnos, es una de las camionetas más rápidas de su clase. ¿Y con tanta potencia, si cruza y frena bien? Gracias a una dirección eléctrica de rápida respuesta, con mejor puesta a punto, cruza bien en las curvas y es muy dócil. La suspensión también es bastante equilibrada, a pesar de ser un poco más rígida, pues controla bien los movimientos de la carrocería y su marcha es suave en ciudad, ya que tiene 20 centímetros de altura respecto del piso. En espacios muy estrechos, contamos con el apoyo de los sensores del asistente de parqueo, que también ubican al vehículo en posición perpendicular o en paralelo. Y los frenos trabajan con precisión, incluso en situaciones de pánico. En general, su buen comportamiento dinámico permite rodar rápido en carretera y hacer cambios de trayectoria con agilidad. ¿Y consume mucha gasolina? Hemos escuchado que algunos tanquean carros turbo con gasolina corriente, pero nosotros consideramos que la gasolina extra es mejor para este tipo de motores. Si bien Ford no lo menciona, hay datos de usuarios que indican una menor potencia con combustibles de menor octanaje. Y hablando de consumos, la Escape ST-Line está en el rango de los 30 kilómetros por galón en promedio, que no es una cifra baja, pero tampoco exagerada teniendo en cuenta su rendimiento. Si es una camineta recomendable, al Escape le faltan algunos elementos de confort, se podría mejorar la posición de conducción y la de algunos mandos, y su consumo quizá es un poco alto. Pero hay que destacar la respuesta del motor EcoBoost, la comodidad en su interior y el comportamiento dinámico, junto con el equipamiento, que es muy completo en aspectos como seguridad y tecnología. Hablando puntualmente de la versión ST-Line, Ford le quiso dar un aspecto más llamativo al Escape, pero sin llegar a ser una camioneta de alto rendimiento, lo cual resulta ideal para quienes no buscan un modelo que se vea tan familiar. A la larga, estamos seguros que el Escape de tercera generación seguirá siendo muy apetecida en nuestro país durante los próximos años. A pesar de tener 6 años en el mercado, la Ford Escape todavía es un vehículo competitivo en su segmento, y esta variante ST-Line tiene algunos cambios que potencian varias virtudes, entre ellas el diseño y el rendimiento. Si a eso le sumamos un precio de $114.990.000, encontramos que este vehículo tiene una favorable relación costo-beneficio, por lo que todavía es una compra recomendable en su segmento, sobre todo si valoramos el desempeño, pues pocos rivales ofrecen más de 200 caballos de potencia. Si les gustó este video, recuerden apoyarnos con su like, compartirlo y activar todas las notificaciones en nuestro canal. Hasta la próxima ocasión. ¡Gracias!